Según el proyecto, es insostenible mantener la figura del fuero porque la población lo considera una forma de impunidad. Los funcionarios de primer nivel no pueden ser sometidos a procesos judiciales porque están protegidos por el fuero. ¿Qué es la figura del fuero? A ciertos servidores públicos para no distraerlos del ejercicio de sus funciones. Repito, inmunidad, no impunidad. Esto es, el sentido del fuero era, lo es aún teóricamente, proteger la función de ciertos servidores públicos de alta relevancia para que no pudiera procederse penalmente contra ellos sin antes autorizarse que así ocurriera. El problema es que esa inmunidad que consiste en proteger la función que desempeña el sujeto y no al sujeto en sí mismo, se ha convertido en un mecanismo de impunidad. Creo incluso que si hubiera una consulta ciudadana sobre el tema, una gran mayoría votaría a favor de que se elimine el fuero. De hecho, este abogado amigo votaría a favor. Eso sí, con condiciones que garanticen no vulnerar el Estado de Derecho ni los principios constitucionales básicos como la presunción de inocencia y el debido proceso. Hay que estar atentos. El presidente López Obrador ya ha enviado diversas iniciativas encaminadas a la eliminación de privilegios para la alta burocracia. Seguramente, al arrancar el periodo ordinario de sesiones que comienza la siguiente semana, enviará la relativa a la eliminación del fuero. Si así resulta, será sin duda un gran pasaje de estudio, análisis y discusión en el Congreso de la Unión. Desde mi punto de vista, el gran subtema para la reflexión es que funcionarios inocentes, pero contrarios al partido en el poder, podrían ser acusados y sometidos a proceso sin que puedan protegerse ante un uso faccioso de las instituciones, de procuración de justicia. Considero, de hecho, que ahí residirá el éxito o fracaso de la iniciativa si es que la envía el presidente. Que no vayamos, pues, de un extremo a otro. De la inmunidad procesal, que se vuelve impunidad, al libertinaje jurídico, que se vuelve abuso de poder. Debe encontrarse un equilibrio. Pero definitivamente es importantísimo quitarle ese caparazón al corrupto. Lo seguiremos platicando. Muchas gracias por su atención.